La idea es buscar, poder promover un poco más la planificación que nosotros tenemos en el arbolado urbano y la plantación de especies que tenemos. En el libro contamos aproximadamente con 15 especies diferentes para poder plantar en las veredas y en las plazoletas y cada vecino tiene el beneficio y la opción de poder plantar uno o dos arbolitos en su vereda. Esta idea por ahí surge para facilitar un poco la operatividad que tiene cuando uno sale y planta distintos árboles y básicamente va a salir una cuadrilla con un carro enganchado a la camioneta con todas las especies que tenemos disponibles en el libro para plantar en la vereda y cada vecino va a poder elegir dentro de esas especies que arbolito desea para su vereda. La idea es hacerlo en toda la ciudad, arrancamos con los barrios que tenemos solicitudes previas de plantación por eso elegimos ese barrio en particular. Este jueves y un día en particular este jueves se va a arrancar con lo que es el barrio Luque y Villa Hípica y el próximo jueves en el Chanico Navarro, pero la idea es seguir con todos los barrios de la ciudad. Siempre está la opción de acercarse al agrooperativo acá en Owen Jones y poder hacer la solicitud de plantación. También vuelvo a reiterar que esta implementación de ir por el barrio es para facilitar si una persona desconoce o no está cuando se fue a plantar el arbolito, no estaba presente, puede elegir en ese momento cuando vea pasar a los chicos de espacios verdes el arbolito para su vereda. Son todos de producción propia del libro municipal y hay aproximadamente 15 especies distintas entre nativas, especies de hojas caducas, especies de hojas peremnes y de distintos portes, árboles altos, de buena sombra y muy bajitos.